Hola amigos, vamos a hacer un centrador de platos, de tornillos, es la madera que pone aquí dentro para que no se mueva mientras atornillamos para encontrar el centro y que no se mueva al poner los primeros tornillos. Lo que vamos a hacer es sacar las medidas, de acuerdo, esto tiene una rosca y tiene una parte más ancha, entonces primero vamos a ver la parte más ancha, la vamos a dejar a 33 milímetros y medio, luego todo tiene que tener una profundidad de 35, que es un poco más de estos 33 y medio, pero bueno, vamos a marcar 35 por aquí y esto lo primero que haremos será bajarlo, como he dicho, a 33 y medio, para eso lo mejor es checar en la medida. Hjul. 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 ¡Suscríbete! 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 Y comprobamos si pasa al plato. Por lo menos la primera parte, claro, todo no va a pasar. Pero la primera parte sí que pasa. Entonces la segunda, más estrecha, vamos a medir y tiene 29,5. Entonces pondremos el compás para 29. Así está. 29. A ver cómo. Ya que ahora está en 29. Y hacemos la segunda parte que es de 22 milímetros de altura que vamos a marcar también. A veintinueve. O sea, vamos a marcar. 22. Y ya se va a estar. Y ya se va a estar. Y ya se va a estar. Vida. 2. 2. 1. 2. 2. 3. si hemos tomado las medidas bien debe de encajar un poco y y y y y y y ahora ya pasó lo que haremos aquí será la parte de arriba ahora ya está listo Entonces, en la parte de arriba, yo propongo que sea muy pequeña, para que no moleste. Bien, como les decía, que sea muy pequeñita. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien. Salió un puntito y todo de regalo. Muy bien. ¿Qué nos falta? Poner un clavo. Vamos a poner una maderita aquí. En el centro. Y quitarle la cabeza con unos alicates. Y ya tenemos el centrador. Y yo les decía que está bien que sea pequeñito, porque así no molesta para trabajar. Si ustedes van a trabajar de verdad con este artefacto, lo van a poner. Si fuese muy grande, molestaría para estar atornillando al lado. En cambio, así no molesta para nada a su cabeza de taladro, a la cabeza de la broca. ¿Lo ven? Ponemos así. Pues no molesta. Si fuese muy grande, algo aquí muy grande, según como sea. Y este es más fino, pero un atornillador que tiene más cabeza, pues molestaría más. En cambio así, muy sencillito y no molesta para nada. Y pequeñito. Pues nada, es lo que quería enseñarles. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Chao. Gracias. 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 Gracias.